Hola chingús, bienvenidos a ArtPod, donde les hablo de todo lo relacionado al mundo de los keyramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Hoy estoy emocionada, ya que nos sumergiremos en el maravilloso mundo de las 20 mejores series históricas coreanas que pueden ver en Netflix. Keyramas plagados de romances épicos, intrigas, acción y emoción, ambientadas en diferentes épocas de la historia de Corea, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Estos dramas nos muestran la cultura, las tradiciones, la política, el romance y la acción de esos tiempos, con hermosos escenarios, vestuarios y actuaciones. Si les gustan los keyramas históricos, no se pierdan estas recomendaciones que les tengo hoy. En los comentarios me encantará saber cuál es tu keyrama preferido de esta lista o cuál sería tu recomendación. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal por compartir sus opiniones y recomendaciones en los comentarios, apoyarme con un like y compartir el video. De corazón, con el apoyo de ustedes, este pequeño espacio dedicado a las series coreanas que tanto amamos seguirá creciendo. Si te gusta el contenido del canal y deseas contribuir a que siga creciendo, también tienes el botoncito de súper gracias. Sin más demora, empecemos con esta lista. Número 1. Amor bajo la luz de la luna, del año 2016. Empezamos esta lista con este encantador drama romántico. Es ligero, dulce y visualmente impresionante. Tendremos como protagonistas a los talentosos Park Bo-gun y Kim Jo-jung, que en sus 18 capítulos te enamorarán de sus personajes. La trama sigue a Hong Ra-ong, una joven que se disfraza de hombre y se convierte en un enuco para sobrevivir. Su destino se entrelaza con el príncipe de héroe Lee Jae-ong, quien desconoce la verdadera identidad de Ra-ong. A medida que se desarrolla la historia, se exploran temas de amor prohibido, intriga política y sacrificios personales. Número 2. La historiadora novata, del año 2019 y que cuenta con 20 capítulos. Cambiando la narrativa, este drama protagonizado por Shin Seo-kyun y Nuestro Bello, Chao-gun, es un refrescante drama histórico que combina romance, intriga y una mirada reveladora a la vida de los historiadores en la dinastía Yoshion. La serie destaca por su enfoque en la lucha por la igualdad de género en una sociedad profundamente arraigada en tradiciones patriarcales. La trama sigue a Go Hai-ryun, una joven que desafía las normas del género al unirse al Instituto de Historia. Su misión es escribir crónicas históricas, un trabajo generalmente reservado para hombres. Aquí es donde se cruza con Ji-rin, un príncipe que esconde su identidad para llevar una vida más libre y descubrir el mundo más allá de las restricciones del palacio. Número 3. Mi príncipe por 100 días. Es un apasionante drama de 16 capítulos, que combina romance, comedia y elementos de misterio. Emitido en 2018, este equilibrado se ganó rápidamente el corazón de los espectadores desde su narrativa cautivadora, actuaciones destacadas y una mezcla equilibrada de géneros. La trama sigue a Li-yul, interpretado por Dio de EXO, un príncipe heredero que pierde la memoria tras un intento de asesinato, quien se encuentra con Hongxin, interpretada por Na Jin-yung, una mujer fuerte y astuta. A medida que la historia se desarrolla, se revelan secretos oscuros, intriga política y, por supuesto, un romance florece entre los protagonistas. Dio ofrece una interpretación convincente como el príncipe Li-yul, mostrando una amplia gama de emociones a medida que su personaje experimenta la vida común y se enamora. Por su parte, Na Jin-yung aporta un toque de humor y determinación como Hongxin, creando una química encantadora entre los dos protagonistas. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, así seremos más fans en el mundo de los kei-ramas. Número 4. Bajo el paraguas de la reina. Es un kei-rama del año 2022 que cuenta con 16 capítulos y con el gran protagónico de King Haizou como nuestra reina. La trama se centra en la lucha de la reina por educar a sus hijos, cada uno con una personalidad e historia diferente, y convertir a uno de ellos en el próximo rey, en medio de una feroz batalla por el trono con las otras concubinas y sus hijos. Este kei-rama combina el humor, el drama, el romance y el misterio con hermosos escenarios, vestuarios y actuaciones. Es una serie que te da reír, llorar, emocionarte y reflexionar sobre la familia, el poder, el amor y la lealtad. Número 5. Reina por Siete Días. Una serie del año 2017 que cuenta con 20 capítulos. Es otro emocionante drama que nos sumerge en una historia de amor trágica y política. Destaca por su cautivadora trama, actuaciones impactantes y una representación histórica detallada de la dinastía Joseon. La trama sigue en la historia de Chin Chai-kyung, interpretada por Park Min-yung, que se convierte en la reina Dang-yong, y Lee Ye-ok, interpretado por Jeon Wong-yung, que se convierte en el rey más tarde. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por las intrigas políticas y la lucha por el poder, llevando a la reina a enfrentar días difíciles y a la separación de su amor verdadero. Park Min-yung ofrece una actuación conmovedora y poderosa, como la reina Dang-yong. Su capacidad para transmitir las complejidades emocionales de su personaje contribuye significativamente al impacto emocional del drama. Jeon Wong-yung, como Lee Ye-ok, también entrega una actuación destacada, capturando la determinación y la angustia de un hombre atrapado en la red de las circunstancias políticas que le toca vivir. Número 6. Kingdom, del año 2019. Continuamos fuerte con esta serie. ¿Zombies en la reina y oción? Absolutamente. Este tríner histórico mezcla intrigas políticas y el horror de los no muertos de manera magistral. Prepárate para una montaña rusa de emociones, un key drama que cuenta con dos temporadas, cada una de seis capítulos, y está situada en la dinastía Yohsiung. Kingdom comienza como un drama político con el príncipe heredero Li Shang, interpretado por Yu Ji-hong, investigando una serie de misteriosas muertes. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando un brote de zombies amenaza con desatar el caos en el reino. Las actuaciones son sólidas, con Yu Ji-hong liderando el elenco de manera convincente. Los personajes bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y dilemas, contribuyen al atractivo general del drama. Número 7. Una chica fuera de serie, del año 2017. Con 16 capítulos, es un atractivo drama romántico que se basa en la popular película del mismo nombre. Este key drama ofrece una nueva interpretación de la clásica historia de amor, presentando una mezcla de comedia, romance y momentos emotivos. La trama sigue a Gu Joon-wo, interpretado por Jo Wong, un joven noble de la dynastía Yeo-seon, y a la chica sin nombre, interpretada por Oh Yeo-seon, una mujer excéntrica y animática. A medida que sus vidas se entrelazan, Gu Joon-wo se ve envuelto en las travesuras y desafíos de la chica, enfrentándose a situaciones cómicas y a veces conmovedoras. Este key drama seguro te hará reír en más de uno de sus capítulos. Número 8. Equipo floral, agencia matrimonial. Es una serie del año 2019 que cuenta con 16 capítulos. La historia se centra en Mahon, interpretado por Kim Mi-yae, el líder de la agencia de matrimonios Yeo-seon, que se especializa en transformar a hombres comunes en esposos dignos de la realeza. Sin embargo, su mundo se ve alterado cuando Gaetong, interpretada por Gon Seo-yong, una joven apasionada y emprendedora, busca sus servicios para convertirse en una novia digna. El elenco ofrece interpretaciones notables, con Kim Mi-yae destacando como el astuto y apasionado líder de la agencia. Gon Seo-yong aporta frescura y carisma a su papel, creando una química cautivadora con el elenco principal. Las historias secundarias de los otros personajes de la agencia también agregan humor y emoción a la trama. Número 9. Haran. Es una serie de 2016 con 20 capítulos. Es una excelente serie que nos sumerge en la dinastía Silla y sigue la historia de un grupo de jóvenes guerreros conocidos como Haran. Este key drama se destaca por su mezcla de acción, romance y elementos de coming of age, así como su elenco talentoso. La trama se centra en Mo My-yong-yong, interpretado por Park Seo-yong, un joven con un pasado misterioso que se une a los Haran para cumplir una misión personal. Dentro del grupo se encuentra con personas de diversos orígenes, incluidos el príncipe Sang-mae-yong, interpretado por Park Jung-sik, y el apasionado guerrero Dong-beer, interpretado por Choi Mi-ho. A medida que estos jóvenes luchan por la justicia y enfrentan desafíos políticos, se desarrollan relaciones complejas y se revelan secretos enterrados. El elenco es impresionante, con actuaciones destacadas de los protagonistas. Park Seo-yong ofrece una interpretación convincente como al intrépido Mo My-yong, mientras que Park Jung-sik y Choi Mi-hong aportan carisma y profundidad a sus respectivos personajes. La química entre los miembros del elenco contribuyó a la autenticidad de las relaciones en pantalla, una serie que no debes dejar de ver. Número 10. Señor Reina, del año 2020, con 20 capítulos. Este key drama me encantó de principio a fin. Reí y lloré. Está lleno de momentos emocionantes y también románticos, que serán la delicia de tu día a día mientras la veas. La historia sigue a Jang Bong-wang, interpretado por Choi Jin-kyun, un talentoso chef de la actualidad, que debido a una serie de eventos misteriosos, termina en el cuerpo de la reina Kim Song-jong, interpretada por Shin Ha-sun, durante la dinastía Yo-sion. A medida que lucha por adaptarse a su nueva realidad y enfrenta las intrigas políticas de la corte, Jang Bong-wang también se ve envuelto en un romance inesperado con el rey Choi-jong. Jin Ha-sun ofrece una interpretación extraordinaria al retratar a Jang Bong-wang dentro del cuerpo de la reina, logrando un equilibrio perfecto entre la comedia y la emoción. Aunque la premisa de intercambio de cuerpos no es nueva en el mundo de los keyramas, Mr. Queen se destaca por su ejecución fresca y su enfoque original. Ofrece una trama intrigante, personajes entrañables y momentos cómicos que han asegurado su lugar como uno de los keyramas más recordados. Número 11. Mr. Sunshine. Si buscas un drama histórico épico con romance, acción y una narrativa envolvente, Mr. Sunshine es la elección perfecta. Esta serie del año 2018 cuenta con 24 capítulos y su trama sigue a Choi Jong-jin, interpretado por Lee Byung-jung, un niño esclavizado que escapa a los Estados Unidos y regresa como Eugene Choi, un capitán de la marina de los Estados Unidos. Su camino se cruza con Go Ae-shin, interpretada por Kim Tae-ri, un aristócata noble que lucha por la independencia de Corea. A medida que se despliegan los acontecimientos, los personajes se ven atrapados en la lucha entre diferentes facciones políticas y la creciente influencia extranjera en Corea. Una genial producción con espléndida fotografía, un excelente vestuario y actuaciones conmovedoras que estoy segura te encantarán. Número 12. My Only Love Song. Es un keyramas romántico y fantástico que se destaca por su encanto único y su combinación de elementos históricos y contemporáneos. Este drama emitido en 2017 con 20 capítulos sigue la historia de una exitosa actriz de cine, Song Seo-jung, interpretada por Go Seo-jung, que viaja en el tiempo a la dinastía Goryeo. Debido a un misterioso objeto mágico, la trama se desarrolla cuando Song Seo-jung, una celebridad moderna y caprichosa, termina en la época de Goryeo y se encuentra con el apuesto y valiente guerrero Eun-dan, interpretado por Lee Jung-jung, a medida que intenta comprender su situación única y navegar por la complejidad de las relaciones en la antigüedad. Se desarrolla una historia de amor entre los protagonistas. Número 13. Entre dinastías. Un keyrama del año 2019 con 16 capítulos. La historia se desarrolla durante el cambio de siglo, centrándose en tres personajes principales, Seo-win, interpretado por Jan Seo-jung, Nan Sun-ho, interpretado por Go Do-wang, y Han-hee Ha-e, interpretada por Kim Seo-jung. Estos amigos de la infancia se ven atrapados en las maquinaciones políticas y conflictos militares que rodean la traición y la lealtad durante un periodo tumultuoso. La dirección visual y la producción de estas series son notables, con escenografías detalladas que capturan la belleza y la brutalidad de la época. Las escenas de acción son coreografiadas con maestría, aportando un realismo impactante a las secuencias de batalla. Un intenso keyrama que no debes perderte. Número 14. Inspector Secreto Joy. Del año 2021, que cuenta con 16 capítulos. Esta serie está protagonizada por Oh Tae-jung y Kim Hye-jung, quienes interpretan a un inspector real secreto y a una mujer divorciada que se unen para investigar y exponer a los políticos corruptos. Este keyrama combina el humor, el drama, el romance y el misterio, con hermosos escenarios, vestuarios y actuaciones. Es una de las últimas series históricas publicadas en Netflix y estoy segura te harán reír, llorar y emocionarte. No te la pierdas. Número 15. El afecto del rey. Del año 2021, consta de 20 capítulos y está protagonizado por Park Eun-bin, que seguramente la recordarás por ser nuestra abogada, Gu, y Ro Wong, que forma parte del grupo SF9. La historia se sitúa en la época de la bestia Joseon y sigue la vida de una princesa que se hace pasar por su hermano gemelo, el príncipe heredero, después de que él es asesinado. Su madre la trae de vuelta al palacio y la cría como si fuera el príncipe Li-wi, ocultando su verdadera identidad a todos. La serie nos presenta una trama llena de intriga, romance y comedia. Veremos cómo Li-wi debe enfrentarse a los peligros que amenazan su vida y su posición, así como los conflictos políticos y familiares que rodean al trono. También veremos cómo Jung-jin Wong intenta protegerla y apoyarla, mientras le enseña sobre el mundo exterior y le hace descubrir sus sentimientos. Número 16. El príncipe de la azotea. Es un fascinante key drama del año 2012, con 20 capítulos, que combina elementos de comedia, romance y viaja en el tiempo, creando una historia única y cautivadora, protagonizada por Park Jo-shun y Han Jin-min. La trama sigue a Li-gak, un príncipe de la dinastía Jo-shun y a sus tres fieles súbditos que de manera misteriosa viajan en el tiempo al siglo XXI en Seúl. Allí se encuentran con Park Ha, interpretada por Han Jin-min, una mujer moderna con un parecido sorprendente a la princesa a la que Gak ama en la dinastía Jo-shun. Juntos intentan adaptarse a su nueva realidad, mientras buscan la verdad detrás del viaje en el tiempo. La serie equilibra la comedia y el drama, la cultura y las costumbres de la dinastía Jo-shun chocan con la vida moderna, lo que lleva a situaciones cómicas y momentos entrañables. A medida que la trama avanza, la historia evoluciona hacia un romance dulce y emotivo. Con una excelente química ante sus protagonistas, este key drama se disfruta de principio a fin. Número 17. Alquimia de almas, del año 2022. Constra de dos partes, la primera de 20 capítulos y la segunda de 10. Es un key drama de fantasía histórica que cuenta la historia de cuatro personas que cambian de almas después de enfrentarse a espíritus celestiales. El protagonista, Yang Wok, es un noble que oculta un secreto sobre su nacimiento, mientras que Mu Deu-jin es una guerrera de élite cuya alma está atrapada en un cuerpo débil. Seo-jul es otro noble que alberga un amor puro por una chica secreta, y Guo-won es el príncipe heredero que solo muestra su verdadero yo frente a Mu Deu-jin. El drama explora las aventuras, romances y conflictos de estos personajes en el país de Dae-ho, donde la magia y la política se entrelazan. Alquimia de almas ha recibido críticas positivas por su trama original, su mezcla de géneros, su humor, su romance y su producción. También ha sido elogiado por su banda sonora, su vestuario y su fotografía. Número 18. El monstruo de la vieja Seúl, del año 2023, que consta de 10 capítulos. Es una serie que combina drama histórico, thriller de acción y terror. La trama está ambientada en Jeon Seon, de 1945, lo que ahora es Seúl, durante la ocupación japonesa de Corea, y narra las aventuras y desventuras de un grupo de jóvenes que se enfrentan a un monstruo creado por los experimentos militares japoneses. Los protagonistas son Ja Tae-san, un noble rico dueño del tesoro dorado. Jung Cha-yuk, un especialista en encontrar personas perdidas y que busca a su madre desaparecida. Jung Jung Ta-yuk, un noble rebelde que se opone a su familia pro-japonesa, y Yukiko Maeda, una mujer misteriosa que tiene la clave de todo. Esta serie, que ha sido uno de los mejores estrenos de Netflix del año 2023, tiene una producción increíble. Tanto sus locaciones, escenarios, vestuario y efectos son cuidados al detalle. Las actuaciones son convincentes, tanto de sus protagonistas, Park Seo Jung y Han Sung Hee, como del elenco en sí. Los que ya la vieron saben por todas las emociones que nos hizo pasar, sobre todo en sus capítulos finales, una serie que definitivamente merece su segunda temporada. Número 19, Un amor predestinado, del año 2023, que cuenta con 16 capítulos. Esta serie se ambienta en la actualidad, pero su historia central se remonta a los años históricos de Corea. Es por ese motivo que la he colocado dentro de esta lista. La trama gira en torno a un abogado maldecido, que se enamora de una empleada pública que posee un libro mágico que puede romper su hechizo. Los protagonistas son los carismáticos Ruo Wong y Jo Boa. La serie combina elementos de comedia, drama, misterio y magia y explora temas como el destino, el amor, la familia y la identidad. Los personajes tienen una buena química y evolucionan a lo largo de la historia. El guión es entretenido y tiene algunos giros inesperados. La dirección y la fotografía son de calidad y crean una atmósfera envolvente. El OEC de esta serie es hermoso y acompaña muy bien las emociones de los personajes. Si ya la viste, estoy segura forma parte de tu playlist. Número 20. Contéstame 1988. Es un key drama del año 2015 con 20 episodios que ha ganado gran reconocimiento y popularidad gracias a su narrativa conmovedora, personajes entrañables y su representación auténtica de la vida surcoreana en la década de 1980. Es por este motivo que la incluyo dentro de esta lista porque nos traslada a una época diferente a la actual. Está protagonizada por los destacados actores Li Hai-rin, Ru Yun-jeul, Park Bo-gu y Go-kyun-pyo, acompañados de un aclamado cat. La trama se desarrolla en el vecindario de Sang-gun-dong en Seúl durante el año 1988 y sigue la vida de cinco familias y un grupo de amigos cercanos a través de los ojos de Sung Dae-sung, interpretada por Hai-ri. La historia narra las alegrías, desafíos y vínculos emocionales que se forman entre los personajes a medida que enfrentan la transición de la adolescencia a la adultez. Los personajes son el corazón de la serie, cada uno con su propia personalidad única y relatable. Las relaciones familiares son un aspecto central y el drama aborda temas como la lealtad, el sacrificio y el amor incondicional entre padres e hijos, la conexión entre los amigos que comparten risas y lágrimas. También se desarrolla de manera auténtica y conmovedora, una serie que todo amante de los quegramas no debe dejar de ver. Hasta aquí con el vídeo, concluimos nuestro recorrido por los mejores quegramas históricos en Netflix, desde intrigas en el palacio hasta romances épicos, hay algo para todos los gustos. No te olvides dejarme en los comentarios cuál es tu preferido o si hay alguno que llegarías a la lista. Si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte al canal, a activar todas las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Hasta el próximo vídeo, ¡año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!